Al menos 20 personas murieron y decenas resultaron heridas este viernes en un atentado suicida contra una mezquita chiita en el este de Afganistán, anunció la policía. Según el general, al menos dos kamikazes irrumpieron en esta mezquita situada en una localidad próxima a la frontera con Pakistán y dispararon contra los peregrinos antes de hacerse estallar. Israel va a cerrar su hospital de campaña situado en la línea fronteriza con Siria y que está destinado a atender enfermos y heridos del conflicto que arrasa a este país vecino, anunció este viernes el ejército. Situado al sur de los Altos del Golán, ocupados por Israel, este hospital atendió a unos 6.800 sirios desde su creación en agosto de 2017. En Nueva York, los relatores especiales sobre la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenaron los ataques de Donald Trump contra los medios porque violan las normas de libertad de expresión y ponen en riesgo a los periodistas en Estados Unidos. En un comunicado conjunto, David Keiji y Edison Lanza, los relatores especiales sobre la libertad de expresión de la ONU y de la CIDH, respectivamente, señalaron que el presidente ha calificado a los medios como enemigos del pueblo estadounidense y repetidamente los ha acusado de difundir noticias falsas. Agregaron que estos son ataques estratégicos con el objetivo de socavar la confianza en la labor periodística y sembrar dudas sobre los hechos constatables.